Hola que tal amigos, esta es la clase número 4 del curso básico de Sublime Test 2 para Aprendiendo Ando En el día de hoy veremos la parte de los diccionarios Veremos como agregar un diccionario en español para Sublime Entonces el proceso es muy básico Diccionarios en español que básicamente nos va a enriquecer nuestro Sublime Para la parte de la ortografia Vale, entonces vamos a tener 3 cositas en cuenta La primera pues que visitar la pagina o esta url que estoy asignando Para poder descargar esta cantidad de archivos Obviamente nosotros solamente trabajaremos con la parte de idioma español Solamente descargar aquí en opción zip y listo Yo lo tengo por acá, vamos a extraer aquí Cierto Aquí me están saliendo los archivos Y aquí estoy, entonces como dice nuestra diapositiva Tenemos que tener 3 cosas en cuenta Estos 3 archivos es Spanish.aff, .d y .txt Vale, entonces los buscamos por acá Aquí los tenemos ya identificados Y entonces el siguiente paso es ir a Preferences, Browse Package Y por acá ya estamos Entonces después de estar en esta carpeta El siguiente paso es crear esta nueva carpetica Cierto, ustedes no la van a contener Sino que solamente van a tener esta carpetica llamada Language en inglés Vale Y el paso pues posterior es crear la carpetica llamada Language Vale, Spanish Abrimos la carpetica Y venimos a nuestra carpeta que previamente descargamos Y copiamos acá No es más Entonces el siguiente paso para ver si todo está funcionando bien Es que vamos a View Cierto Por acá hay una parte donde dice Diccionarios Y seleccionamos Language, Spanish, Spanish Entonces como sabemos si nosotros por ejemplo estamos trabajando bien Entonces después de haber tenido esta opción Nosotros vamos a presionar por ejemplo aquí Vamos aquí ya tengo seleccionado Ya está seleccionado Cierto Y por acá vamos a presionar F6 Cierto Y entonces presionamos F6 Entonces por ejemplo en F6 Mire todas las partes que me sacan como errores Es lo que está subrayado como rojo Entonces por ejemplo si nosotros venimos aquí Presionamos Clic derecho Entonces aquí me va a aparecer la opción de opción con tilde Vale Entonces básicamente es para eso que funciona Recuerden presionando F6 Se me activa la opción O no se me activa la opción Vale Solamente era esa parte O la parte de Diccionarios Y ya para finalizar pues los agradecí La última diapositiva de los agradecimientos Agradezco pues no olviden ahí seguir al Twitter de Aprendiendo Ando Que es Duet Master Ando Y mi Twitter que es arroba yavallejo Para todas las preguntas que ustedes tengan Y también recuerden suscribirse a nuestro canal en Youtube Llamado Youtube Slash Aprendiendo Ando Donde estamos pues publicando Todos nuestros recientes tutoriales Y pues la mencionada página Aprendiendo Ando.com Que aquí es donde estamos publicando Todos los cursos que estamos implementando Entonces aquí Este es un nuevo diseño Esta fase beta Para que la miren Para que miren los cursos que hay Y pues eso ha sido todo por el día de hoy Chao, chao Y pues eso ha sido todo por el día de hoy ова All oo Captosed Gracias. 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 Gracias.